A las chiquitas, tomas uno con envidia de ella. Transmitieron mucha confianza, tanto los niños como los padres. Ay, a mí me encantó convivir con ella un rato. Bueno, no pensé, a mí casi no me gusta, ¿no? Bueno, me daba miedo y ahorita perdí mucho miedo y me gustó, aparte de que pasas rato con ellos, pues también tú agarras confianza con el mismo cuerpo, pero la patineta no me había dado mucha oportunidad de conocerla. Como una vez me caí, ya de ahí no quise intentarlo otra vez y ahorita, pues, estuvo bien, pero me gustó mucho. Gracias. Me gustó comer con mi mamá y aprendí el caso de mi mamá, pero que ya podía hacer. Fui divertido con mi papá porque ya me hace caer y se caer. Pues muy bueno, sí, me ayudó para perder miedo a la patineta y creo que la voy a decomisar sin patineta. Gracias.